muy buena gente estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a ver lo que sería todos los usuarios que han sido baneados desde prácticamente de que empezaron a proporcionar la información hasta el día de hoy digo proporcionar porque puede ser que hayan unos números que no hayan salido es decir que puede ser que sean más usuarios o puede ser que sean menos ya que a lo mejor alguno de los planeados ha sido algún error y por lo tanto lo que han hecho es dejarles jugar prácticamente tenéis abajo en la caja de comentarios y en la caja de descripción lo que sería el enlace al artículo por si queréis echar un vistazo todo lo que dice aquí está proporcionado por la empresa a través del disco oficial que también nos lo dejo abajo la descripción dicho esto vamos a comenzar bien tenemos aquí el artículo y como veis está en inglés pero no os preocupéis porque yo puesto aquí arriba en la parte de la leyenda lo que sería cada apartado de una forma simple para que se entienda es decir por ejemplo rmt operation significa las operaciones por venta de dinero real a través del juego vender y es que objetos etcétera vender y ese campo por dinero real me refiero y vosotros si no entendéis inglés no os preocupéis que lo tenéis aquí todo redactado bien aquí tenemos lo que serían las imágenes tener en cuenta lo siguiente que es que primero en tema de fechas se ve el mes y después el día es decir aquí sería el 5 del 11 pero está del revés es decir que sería el 5 de noviembre al 11 perdón al 12 de noviembre vale que sería prácticamente una semana y veréis que han sido ganados 68 mil 390 cuentas las cuales más del 50% son por rmt que lo que explicado arriba lo tenéis aquí abajo después tenéis un 19% en tema de cosas raras que se han hecho en anomalías por así decirlo luego tenéis un 1,43 por ciento en tema de transacciones un 10% en tema de emisiones y un 2% en tema de minería en el siguiente la siguiente imagen vamos a tener prácticamente más o menos el mismo porcentaje en tema de rmt en tema de transacciones raras un 0,64 veces un poco más grande por si no se ve en tema de anomalías en tema de fallos de anomalía etcétera un 0,98 en tema de minería un 2,27 y en tema de emisiones perdón en tema de emisiones 0,98 y en tema de anomalías un 24,83 por ciento que como veis aquí es mucho más que el mes anterior que si veis aquí en tema de emisiones baja muchísimo baja un 10% en el siguiente mes estamos igual el rmt lo primero después iría lo que es el tema de anomalías después iría el tema de transacciones perdón el tema de emisiones y después el tema de transacciones y por último el tema de minería bien como no quiere hacer lo que sería el vídeo muy muy largo lo voy a dejar abajo en la descripción para que les quise un vistazo a vosotros tranquilamente hemos hecho el recuento y en total se han baneado un total de 355 mil 728 cuentas con cuentas usuarios las cuales más del 50 por ciento es el tema de el rmt que aquí nos sale aquí no sale sale aquí aquí 64 por ciento aunque no salga sigue habiendo bien hacia aquí está que la cambia de nombre siguen saliendo pero no lo han marcado sigue pasando en realidad el rmt sigue pasando al día de hoy la gente sigue vendiendo etc dicho esto lo dejo todo abajo en la descripción para que es un vistazo y nos vemos en el próximo vídeo